todos sabemos que la iglesia sufre de ataques no sólo en estos tiempos sino desde siempre los ataques a la iglesia nos llevarán a amarla más a desagraviar la indefectibilidad de la iglesia a pesar de las persecuciones de las herejías y de las infidelidades se refiere porque cristo está en ella tampoco en nuestra vida faltarán momentos de oscuridad de tribulación y de prueba tenemos que vivir la seguridad junto al señor con la ayuda de la santísima virgen maría la indefectibilidad de la iglesia significa que ésta tiene carácter imperecedero es decir que durará hasta el fin del mundo e igualmente que no sufrirá ningún cambio sustancial en su doctrina o en su constitución o en su culto en el concilio vaticano primero dice que la iglesia que posee una estabilidad invicta y que edificada sobre una roca subsistirá firme hasta el fin de los tiempos la razón de la permanencia de la iglesia está en su íntima unión con cristo que es su cabeza y es su señor después de subir a los cielos envió a los suyos el espíritu santo para que les enseñase toda la verdad y que cuando les entregó para predicar el evangelio a todas las gentes les aseguró que él estaría siempre con ellos todos los días hasta el fin del mundo la iglesia da muestras de su fortaleza resistiendo inconmovible todos los embates de las persecuciones y de las herejías el señor mismo mira por ella ya sea iluminando o fortificando a la jerarquía para que cumpla fiel y fructosamente su cargo o ya sea en circunstancias muy graves sobre todo sus citadas en el seno de la madre iglesia hombres y mujeres insignes por su santidad a fin de que sirvan de ejemplo a los demás cristianos para el acercamiento de su cuerpo místico añadimos también a esto que cristo desde el cielo mira siempre con particular afecto a su esposa inmaculada que sufre en el destierro de este mundo y cuando la ve en peligro por sí mismo o por sus ángeles o por aquella que invocamos como auxilio de los cristianos y por otros abogados celestiales la libra de las oleadas de la tempestad y una vez calmado y apaciguado el mar la consuela con aquella paz que sobrepuja todo entendimiento la fe nos atestigua esa firmeza en la que la constitución y la doctrina durará por siempre hasta que cristo venga en ciertos ambientes sobre todo en los de la esfera intelectual se aprecia y se palpa como una consigna de sectas servida a veces hasta por católicos que con cínica perseverancia mantienen y prolongan la calumnia para echar sombras sobre la iglesia o sobre personas y entidades contra toda verdad y contra toda toda lógica por eso hemos de rezar diario con fe para que los enemigos se conviertan para que sean humildes te rogamos señor confunde señor a los que te persiguen con toda la claridad de tu luz que estamos decididos a propagar los ataques a la iglesia y los malos ejemplos los escándalos nos llevarán a amarla más a pedir por esas personas y a desagraviar por el mal cometido permanezcamos siempre en comunión con ella fieles a su doctrina y unidos a sus sacramentos y dóciles a su jerarquía recuerdas aquel evangelio donde jesús camina por las aguas cuando ya los apóstoles habían remado unas tres millas jesús llega inesperadamente caminando sobre las aguas para robustecer la fe débil y para darles ánimos en medio de la tempestad se acercó y les dijo yo soy no temáis entonces ellos quisieron recibirle en la barca y al instante la barca llegó a tierra de donde iban en nuestra vida personal quizá no falten tempestades momentos de oscuridad turbación interior incomprensiones y con más o menos frecuencia situaciones en las que deberíamos rectificar el rumbo porque nos hallamos desviados entonces procuraremos ver al señor que viene siempre con la tormenta en los sufrimientos para que sepamos aceptar las contrariedades con fe las bendiciones del cielo para purificarnos también para acercarnos más a dios soy yo no temáis quien reconoce la voz tranquilizadora de cristo en medio de los insabores de la vida del tipo que sean encuentra enseguida la seguridad de llegar a tierra firme ellos quisieron recibirle en la barca y al instante la barca llegó a tierra a donde iban a donde quería el señor que fueran basta estar en su compañía para sentirnos seguros siempre la inseguridad nace cuando se debilita nuestra fe cuando no acudimos al señor porque parece que no nos oye y que se despreocupa de nosotros él sabe bien lo que pasa en nuestro corazón y quiere que acudamos a él en esa demanda de ayuda nunca nos dejará en el apuro qué confianza deben darnos las palabras de jesús que hoy recoge la antífona de la comunión padre este es mi deseo que los que me confiaste estén conmigo donde estoy yo puede parecer en algunos tiempos más o menos largos que cristo no está como si nos hubiera abandonado o no nos escuchar en la oración pero él nunca nos abandona los ojos del señor están puestos en sus fieles escucharemos como el salmo para librar sus vidas de la muerte si permanecemos cerca del señor mediante la oración personal los sacramentos así lo podremos todo porque con él las tempestades interiores y de fuera se tornan ocasiones de crecer en fe en esperanza en caridad y en fortaleza quizá quizá con el paso del tiempo comprendamos el sentido de las dificultades de todas las pruebas tentaciones y tribulaciones por las que hemos de pasar si estamos junto a cristo saldremos con más humildad más purificados con más amor a dios y siempre contaremos con la ayuda de nuestra madre del cielo no estás solo lleva con alegría la tribulación no sientes en tu mano pobre niño la mano de tu madre es verdad pero has visto a las madres de la tierra con los brazos extendidos seguir a sus pequeños cuando se aventuran temblorosos a dar sin ayuda de nadie los primeros pasos no estás solo maría está junto a ti escriba de balaguer así es la santísima virgen maría está en todo momento pero particularmente cuando los motivos que sean en los que estamos mal ella estará junto a nosotros no dejemos de acudir a ella inmediatamente después de la multiplicación de los panes y de los peces cuando la multitud se hubo saciado jesús mismo la despidió y ordenó a sus discípulos que embarcaran la tarde estaba ya muy avanzada el evangelio nos narra que los apóstoles se dirigieron hacia la otra orilla hacia cafarnaúm ya había oscurecido y jesús no estaba con ellos sabemos que se despidió también de ellos y subió al monte a orar el mar estaba agitado por el fuerte viento que soplaba la barca estaba batida fuertemente por las olas por tener el viento en contra la tradición ha visto en esta barca la imagen de la iglesia en medio del mundo zarandeada zarandeada a lo largo de los siglos por el oleaje de las persecuciones de las herejías de las infidelidades aquel viento comenta santo tomás es figura de las tentaciones y de las persecuciones que padecerá la iglesia por falta de amor porque como dice san agustín cuando se enfría el amor aumentan las olas sin embargo el viento la tempestad las olas las tinieblas no conseguirán que la nave sea parte de su rumbo y quede destrozada desde los primeros momentos tuvo que afrontar contradicciones de dentro y de fuera también en nuestros días sufre estos embates nuestra madre iglesia y con ella todos sus hijos no es algo nuevo desde que jesucristo nuestro señor fundó la santa iglesia esta madre nuestra ha sufrido una persecución constante quizá en otras épocas las agresiones se organizaban abiertamente ahora en muchos casos se trata de una persecución solapada hoy como ayer se sigue combatiendo a la iglesia cuando oímos voces de herejía cuando observamos que se ataca impunemente la santidad del matrimonio la del sacerdocio la concepción inmaculada de nuestra santísima madre maría su virginidad perpetua con todos los demás privilegios y excelencias con las que dios la quiso adornar el milagro perene de la presencia real de jesucristo en la eucaristía el primado de pedro la misma resurrección de nuestro señor como no sentir toda el alma llena de tristeza pero tenemos que tener confianza la santa iglesia es incorruptible nos hacen sufrir es cierto los ataques a la iglesia pero a la vez nos da una inmensa seguridad y una gran paz que cristo mismo esté dentro de la barca vive para siempre en la iglesia y por eso las puertas del infierno no prevalecerán contra ella durará hasta el fin de los tiempos todo lo demás todo todo lo humano pasa pero la iglesia permanece siempre tal como cristo la quiso el señor está presente y la barca no se hundirá aunque a veces se vea zarandeada de un lado para el otro esta asistencia divina está fundamentada por nuestra fe inquebrantable la iglesia frente a todas las contingencias humanas siempre permanecerá fiel a cristo en medio de todas las tempestades y será el sacramento universal de salvación su historia es un milagro moral permanente en el que podemos fortalecer siempre nuestra esperanza ya en tiempos de san agustín los paganos afirmaban la iglesia va a perecer y los cristianos ya han terminado a lo cual respondía el santo doctor sin embargo yo os veo morir cada día y la iglesia permanece en pie anunciando el poder de dios y las sucesivas generaciones qué poca fe la nuestra si se insinúa la duda porque ha acaecido la tempestad sobre la iglesia contra sus instituciones o contra el romano portífice o contra sus obispos no debemos dejarnos impresionar por las circunstancias adversas porque perderíamos la serenidad y la paz y la visión sobre todo sobrenatural cristo está siempre muy cerca de nosotros y nos pide confianza está junto a cada uno y no debemos temer nada hemos de rezar eso sí rezar mucho por la iglesia por los fieles por nuestra propia vocación haciendo más apostolado mejor nuestro trabajo entre nuestros amigos con nuestra familia y haciendo actos de desagravio cada día